Señores, los denominados teteos que se realizan en los barrios de forma clandestina le hacen un daño enorme a la clase médica, así lo manifestó el ministro de salud pública, Daniel Rivera, ya que a más de un año de lucha contra el COVID-19, los médicos se sienten agotados. Ramón Peguero se encuentra en directo con detalles. Adelante, Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La situación es motivo de preocupación para el titular de salud pública. Esto ante la gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que se aglomeran en estas fiestas clandestinas. Aclara que muchos de ellos aún no se han aplicado la vacuna contra el virus. Que los médicos tienen un año y cuatro meses trabajando y quisiéramos ya que la gente se vacune, la gente se vacune para que los médicos puedan descansar. Si la vacunación es efectiva, observa que este rebrote fue menor que los dos anteriores. No solo los médicos, hasta la misma Policía Nacional está agotada porque estamos, como tú acabas de decir, estamos teniendo un año y pico ya en este ajetreo y la gente poco entiende y otros sí toman las medidas. Aunque Rivera manifestó que la positividad del COVID-19 ha disminuido considerablemente, han tomado medidas para evitar que por la relajación de las restricciones se vuelva a originar un rebrote del virus. Siempre vigilante las variantes, como ustedes pueden ver. Hasta ahora no tenemos la delta en el país, pero sin embargo vamos haciendo PCR, antígenos. Bueno, yo pienso que la gente debe de cooperar porque realmente cuando la gente se niega a ponerse la vacuna, lo que hace es que atrasa todo. La mañana de este jueves se observaron pocas personas en los centros de vacunación. Es por esto que el ministro de Salud Pública exhorta a la población usar la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos y evitar las aglomeraciones. Es todo, retorno contigo al estudio. Gracias. Gracias.